¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos estén bien. A raíz de una serie de vídeos que subí anteriormente donde nos muestra un poco el conflicto que hubo entre Estados Unidos y España a finales del siglo XVIII, donde tristemente se vio el debilitamiento del imperio español. Hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me recomendaron que se llama La Gran Mentira del 98, donde nos habla de 30 datos importantísimos para entender el conflicto o por qué más bien España perdió este conflicto muchachos. Entonces ya saben, suscríbanse al canal parceros, ya que de un 100% solo el 70% que ve mis vídeos no está suscrito, comandos. Entonces para que me puedan ayudar y YouTube me pueda recomendar, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen el like, comandos. Así que arranquemos una vez con esta reacción. Bueno comandos, arrancamos con esta primera parte. Recuerden que apenas termine esta primera parte, sigue la segunda para que no se la pierden y una tercera porque vuelvo y repito, este vídeo dura aproximadamente 30 minutos, es bastante largo, por lo que lo dividí en tres partes muchachos que lo voy a subir apenas termine cada una. Vamos a arrancar de una. Muchos históricos han tenido tanta importancia para marcar los destinos de la España actual y de varias naciones hispanas como los sucesos del 98. Fueron tan negativos que se les bautizó de forma falaz y nefasta como el desastre del 98. En este vídeo vamos a demostrar con datos que la única forma verá de denominarlos e interpretarlos es como la traición del 98. Eh, 1898, ¿no? Finalizando el siglo XVIII realmente, porque de pronto lo fundimos y decimos que es 1998, ¿no muchachos? Es del 1898. Es clave que estas verdades se conozcan, que nuestra comunidad interiorice de la forma adecuada a estos sucesos, por lo que te animamos a que difundas este vídeo en el que queremos presentar los hechos de forma fiel y escueta para que podamos aprender de los errores del pasado y evitar repetirlos. Es difícil sobreestimar hasta qué punto el relato de la pérdida de los territorios de ultramar en 1898 ha mermado la autoestima de los españoles y de muchos hispanos desde finales del siglo XIX. A los niños españoles durante décadas nos enseñaron que nuestra armada era ridículamente inferior a la estadounidense, que se enfrentaban barcos españoles de madera frente a modernos cruceros acorazados estadounidenses. Te tengo el vídeo aquí porque básicamente eso es lo que cuentan acá, que España tenía todavía barcos de madera y se estaban enfrentando contra los gringos que tenían ya barcos de metal. Eso lo dicen acá, imagínense. Ahora en España, tristemente, divulgan este tipo de historia, ¿no? ...unidenses, que no teníamos la menor posibilidad de ganar un combate tan desigual. De los generales del ejército español en tierra eran sangrientos genocidas como Weyler. España era en esencia un desastre. Era inevitable que esos territorios, que habían sido parte de España desde el descubrimiento durante cuatro siglos, se separaran. Como resultado de aquello, hasta los intelectuales españoles, los literatos de la generación del 98, no podían más que lamentarse por nuestro fracaso continuado. Esa lectura nefasta de nuestro pasado, ese lastre construido sobre mentiras, se pasaba ordenadamente de generación en generación, explicándolo con detalle en las clases de historia y de literatura a los niños españoles. Pero gracias a la labor encomiable de historiadores independientes como Javier San Mateo, bisnieto del admirable Isaac Peral, como Federico Santaella, capitán de Sanidad Militar, o Cesario Jarabo, que han trabajado sobre las fuentes históricas para conseguir descifrar la verdad de este periodo, se ha conseguido recopilar un conjunto abrumador de datos que muestran sin lugar a duda que la derrota militar del 98 fue un teatro, una pantomima pactada por la que nuestras élites, de forma avergonzante, de forma aberrante, entregaron Cuba, Puerto Rico y Filipinas a Estados Unidos. No hay otra forma de catalogarlo más que como una traición. ¿Por qué debería asustarnos llamar a las cosas por su nombre? Una traición repugnante, añadiríamos, por las desastrosas consecuencias que tuvo. Una acción tan ignominiosa inevitablemente debía arrastrar consecuencias nefastas. En la España peninsular, el mazazo en nuestra autoestima colectiva espoleó el surgimiento de los nacionalismos periféricos, siendo el caso del catalán especialmente obvio. Puerto Rico pasó a ser una colonia estadounidense, estatus en el que sigue hoy día. Filipinas sufrió un genocidio abracadabrante a manos de los estadounidenses en la guerra que se iniciaría inmediatamente después, cuando les negaron la prometida independencia. Pero repasemos punto por punto los principales hechos históricos y dejemos que usted, espectador, juzgue si es o no adecuado en adelante hablar de la traición del 98. Punto 1. Básicamente muchachos, a todo el imperio español le vendieron esa falsa idea de la libertad, de la independencia, de una corona, de un gobierno español. Y eso lo que hizo fue destruirnos realmente. Destruir el imperio español y separar todos estos países que aún a hoy se odian. Y es triste, parceros. Es triste que en Latinoamérica nos odiemos. Aquí nos odiamos entre nosotros. Es la cruda realidad. Aquí sufrimos de xenofobia. Colombianos, venezolanos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos. Nos creemos de mejor linaje cada uno de estos países cuando simplemente éramos uno solo, éramos el mismo. Es triste, pero así es. Y eso es lo que nos ha mantenido en ese tercer mundismo. Porque nos odiamos y nos creemos mejores que los otros. Cuando realmente no somos ni nada, no somos nada muchachos. Estados Unidos quería a toda costa poseer Cuba desde inicios del siglo XIX. Los norteamericanos hicieron llegar a España, ya desde principios de siglo, ofertas repetidas para comprar Cuba, que fueron sistemáticamente rechazadas, empezando por una oferta en 1837 a la reina regente María Cristina, por 30 millones de reales. Recientemente, el Congreso estadounidense ha desclasificado un documento en el que se muestra que en 1897 Estados Unidos hizo una última oferta por 300 millones de dólares a Sagasta, presidente del gobierno de España por entonces. Pero lo más importante y revelador de esta oferta es que incluía una comisión de un millón de dólares para cada ministro del gobierno si se aceptaba. Es decir, esta oferta incluía un soborno mayúsculo, pretendía corromper a todo el gobierno de España y que éste actuara como un comisionista de la desmembración del territorio nacional. Tengamos en cuenta que un dólar de entonces equivale por inflación a unos 30 dólares de hoy día. Es decir, que cada ministro se llevaría unos 30 millones de dólares actuales, lo suficiente para enriquecer a su familia por varias generaciones. Este documento por sí mismo es crucial y obliga a hacer una relectura completa de todos los sucesos del 98. Obviamente semejante. Y es así muchachos, así también Estados Unidos nos quitó Panamá aquí en Colombia. Lo mismo con la chequera. Ellos no necesitaron una campaña militar, sino que básicamente compraron los intereses políticos de la región y listo, nos quitaron Panamá. Esta oferta jamás podría aceptarse públicamente, porque el pueblo español habría linchado al gobierno. Por tanto, lo que debemos tratar de hacer es confirmar o deducir si el soborno fue aceptado en la sombra. Punto 2. Estados Unidos tenía intención de hacer uso de la fuerza para apropiarse de Cuba y Puerto Rico si los intentos de compra eran infructuosos, como demuestra la continuada elaboración de planes para invadir la isla por parte de la Secretaría de Marina estadounidense. El apoyo con armas y dinero durante las décadas anteriores por parte de Estados Unidos a los rebeldes independentistas cubanos no dejaba el menor resquicio de duda a todo ciudadano español de que en cualquier momento podría encenderse la mecha de un conflicto grave entre España y Estados Unidos por la isla. Punto 3. La presencia de la masonería de obediencia anglosajona en los principales resortes del poder de la España de finales del XIX era abrumadora. Está plenamente confirmada la pertenencia de Sagasta a la masonería y su encumbramiento como gran maestro de la masonería en España con grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Es decir, que Sagasta era el líder de los masones españoles de obediencia anglosajona. Es imprescindible tener en cuenta que William McKinley, presidente de Estados Unidos desde el 97 hasta 1901, también era mason, también era grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. La conexión es evidente. Punto 4. Esa masonería, muchachos, a nivel internacional ha movido muchos hilos de influencia, ¿no? Demasiados. Demasiados. ¿Sí o no? Aquí hay un mito, podríamos decirlo. Bueno, hay como una especie de teoría donde en actualidad el presidente Uribe, que fue presidente durante ocho años, él no era mason. O nunca le gustó esa huevonada. Y a raíz de eso ha sufrido una persecución política desde que dejó el gobierno, porque Santos, que fue el presidente, que él puso ese tipo si es mason. Sí, él si es mason, él pertenece a una logía colombiana. Entonces ha habido, es como una teoría, no estoy diciendo que sea verdad, ¿no? Pero se ha creado como esa teoría de que van detrás del hombre, porque cuando estuvo en el poder, nunca quiso aplicar algunas cosillas que le impartían los masones. Pese a lo que la historiografía oficial nos ha hecho creer, hablando de barcos de madera, la ingeniería naval militar española a finales del XIX era de un talento deslumbrante, con inventores destacadísimos como Villamil, González Untoria, Justamante, y en especial Isaac Peral. Isaac Peral fue un verdadero genio de la ingeniería naval, que supo solventar varios enigmas técnicos y resueltos, y entregar, ya en 1888, un prototipo de submarino de guerra plenamente funcional, indetectable, capaz de navegar y orientarse en inmersión para realizar misiones, y que podía disparar torpedos de forma eficaz. El submarino Peral era un adelanto enorme, capaz de desequilibrar cualquier enfrentamiento naval. Como diría años después de Wave, el almirante de la flota estadounidense en Filipinas, solo submarino Peral habría bastado para derrotarle. Nada más presentarse el prototipo, todos los agentes anglófilos en el gobierno de España se pusieron manos a la obra para hundir el proyecto, impedir que la marina española incorporara unidades de la nueva nave y filtrar los secretos técnicos a Gran Bretaña. Aunque esto sucedió años antes del 98, el bloqueo del proyecto afectó directamente al resultado del conflicto. Y lo que es más importante, demuestra que ya desde muchos años antes, desde el gobierno de España se trabajaba para los intereses británicos. El dato más obvio y espeluznante es el relato que hace el propio Peral de cómo los agentes británicos aparecían escondidos entre las cortinas del despacho del ministro de la marina para tratar de sobornarle. Parse, imagínense que eso se hubiera llevado a cabo. Vuelvo y repito, la historia del mundo fuera otra. Parse, hubiera sido otra. Vea que está la historia que yo no conozco muchachos, vuelvo y lo repito. Yo casi siempre en todos los vídeos digo lo mismo, no conozco, no sé, no conozco, no sé. Pero es la verdad, porque aquí no la cuentan. Y le toca a uno como se dice investigarla, buscarla. Bueno, menos mal que tengo la ayuda de ustedes que siempre ha sido como esa guía, muchachos, y me han enseñado mucho a la historia del mundo, ¿no? Porque esto es parte de la historia del mundo. Esto no es parte de la historia de España. Esto es parte de la historia del mundo. Que desconocemos nosotros. Es decir, que el por entonces ministro de la marina, Beranger, participaba activamente para tratar de filtrar los secretos del submarino a Reino Unido. Punto 5. La masonería había infiltrado la armada española, siguiendo su estrategia de contaminar los resorts clave de poder de las naciones rivales. Beranger, ministro de la marina, que se esforzó todo lo que pudo por embarracar el proyecto del submarino Peral, pertenecía también a la masonería del rito escocés antiguo y aceptado. Había llegado incluso a competir con Sagasta y presentarse como candidato a gran maestre de este rito en España. Es decir, la conexión con Sagasta, presidente del gobierno para el que trabajaba Beranger como ministro de marina, era directa y fortísima. Punto 6. Cuando Peral visita a un astillero inglés, constata que están construyendo un prototipo de submarino, que en su aspecto externo es exactamente igual al suyo. Es decir, que alguien había filtrado sus planos, y ese alguien solo podía ser el Ministerio de la Marina Español, que era el único que tenía los planos además del propio Peral. Tiempo después, una vez abortado ya el proyecto del submarino, Beranger tuvo la desvergüenza e indignidad de publicar todos los secretos del submarino en el diario oficial del Estado, el BOE de entonces. Lógicamente, todas las potencias rivales corrieron a aprovecharse de esta información para impulsar sus propios proyectos. Esto es como si el gobierno de Estados Unidos hubiera publicado en su diario oficial los secretos de la bomba atómica del proyecto Manhattan. Inconcebible, si no fuera cierto. Mucho que desear de ese gobierno entonces, muchachos, déjeme decirle. Mucho que desear. Es que si uno se pone a analizar la historia, comandos. Mucho que desear, déjeme decirles. No lo critico porque no soy español, pero solo de pensar que el mismo gobierno se haya encargado de tirarse básicamente todo este tipo de proyectos que hubieran sido determinantes en el campo militar. La tristeza, ¿no, parceros? Punto 7. A finales del siglo XIX, en la España en la restauración de la monarquía borbónica, se da el fenómeno del turnismo, por el que se alternan en el poder el partido liberal del mencionado masón Sagasta y del conservador Cánovas. Cánovas, quien años antes había mantenido posturas tibias en temas como el proyecto del submarino peral o el reforzamiento de la marina, pocos años antes del 98 se mostraba como un aguerrido defensor de la españolidad de los territorios de ultramar. Conocidas sus declaraciones diciendo que se defendería Cuba hasta el último hombre, hasta la última peseta. Cánovas fue asesinado un año antes de la guerra, en 1897. Por un supuesto anarquista italiano, Michel Angiolillo, que no figuraba en ninguna organización anarquista y que meses antes del crimen había pasado una larga estancia en Londres. Punto 8. Cánovas había propugnado un reforzamiento de la marina y la concentración de una fuerza destacada que pudiera reaccionar a cualquier intento de agresión en Cádiz. Tras su fallecimiento, esta estrategia fue desechada por su sucesor Sagasta, de forma que se debilitaba la respuesta a cualquier agresión por la escuadra estadounidense. Algo que debería llegar antes o después, dado que era conocido que los independentistas cubanos sobrevivían gracias al armamento y financiación que les aportaba Estados Unidos. Punto 9. En 1897, España encarga la construcción de dos cruceros a Brasil y dos acorazados a Italia. Sorprendentemente, España no envió dotaciones para recogerlos. El gobierno mostró una desidia absoluta y como resultado, nuestra armada no pudo contar con estas cuatro naves cuando más las necesitó. Además, Henry, los cruceros producidos en Brasil acabarían engrosando la armada estadounidense. Bueno, señores, primera parte de este video. Ya saben que a continuación sigue la segunda. Aquí la van a conseguir. Bastante interesante estos 10 puntos. Mucho que desear. Vuelvo y repito, muchachos, ver la desidia del gobierno de turno en su momento. Cómo perder la iniciativa a nivel internacional. Complejo, muchachos. Muy, muy complejo. Eso se ve no solo en España. Se ve muchos gobiernos a nivel mundial. Demasiados. Segunda parte, comando. Nos vemos allá.